El Tudum es el sonido de la plataforma Netflix. Quienes vieron Black Mirror ya saben que la S de Streamberry es otra cosa y causa terror. Pero vuelvo al Tudum. Tudum es un evento que hace Netflix para comunicar todo lo que se viene en el mundo de su programación. Y hay un regreso. El Tudum se hizo, es un evento que se hizo virtual y que este fin de semana se va a hacer para fans, pero en vivo, presencial. Acá en Argentina se va a poder ver, por supuesto a través del YouTube de Netflix Latinoamérica, a las cinco y media de la tarde. Y la idea es convocar, no solo a los fans de Netflix de todo el mundo, sino un montón de figuras. Porque quienes van a estar allí, en vivo, desde Brasil, son, por ejemplo, Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot. Hay, pero un nombre más fuerte que el otro. Pero están presentes también todos los protagonistas de The Witcher, la gente del problema, la gente de Elite, André Lamoglia y Valentina Zenere. Bueno, mucho la gente de Bridgerton. Cada una de las estrellas de Netflix va a estar presentando este Tudum 2023, que viene a contar todo lo que se juega en materia de novedades. Así que en vivo, para los que estén en Brasil, va a ser un evento presencial y para el resto del mundo se puede ver qué es lo que viene en materia de la plataforma de la N Roja.